Doña Eva Mange, abuela de la cantante Thalía y de la actriz Laura Zapata, tristemente partió de este mundo el 24 de junio a sus 104 años de edad. A través de redes sociales, Laura Zapata dio a conocer la triste noticia, confirmando que después de varias complicaciones de salud, su abuelita por fin está descansando. En el tuit oficial de la actriz se pudo leer lo siguiente. Ya voló mi amada abuela Eva. Buen viaje de regreso a la casa del señor. Te amo y celebro tu nueva vida. Thalía dio a conocer esta triste noticia a través de su cuenta de Instagram en la sección de historias. Además, ella compartió la misma fotografía que Laura en su cuenta oficial. Ambas famosas la agradecieron profundamente a Doña Eva Mange y la despidieron con las siguientes palabras. Hasta siempre, amada abuela. Gracias por todo. Gracias por tanto. Uno de los últimos contratiempos públicos que se supo de la señora Doña Eva fue que ella había tenido un delicado cuadro de anemia. Esto hizo que llegara al hospital de emergencia para poder recibir algunas donaciones. Y es que desde que Eva Mange estuvo en el asilo, Le Grand Senior, sus complicaciones aumentaron muchísimo. A ella la mantenían gran parte del tiempo acostada en su cama, lo que le causó contratiempos, como nueve escaras de cúbito. Laura fue quien las fotografió y las dio a conocer a través de sus cuentas, señalando públicamente este asilo. Laura reportó lo que ocurría en el llamado y conocido por ella, asilo del terror. Después de esto, llevó a su querida abuela a un hospital privado donde le detectaron un dérame pleural en sus dos pulmones. También tuvo hipotremia por los malos tratos que tuvo en ese asilo. A pesar de todas y cada una de las complicaciones que tenía, Laura Zapata logró sacar adelante a su querida abuela y dejó que viviera un par de años más. Laura consideraba a Doña Eva Mange como su segunda madre, así que la llevó a vivir a su casa. Meses después de la mudanza, Laura Zapata dio a conocer que tristemente Doña Eva se había fracturado las dos piernas. Esto sucedió mientras Eva Mange estaba a cargo de dos enfermeros. Lo triste fue que Laura Zapata se enteró horas más tarde. Durante la mayor parte del tiempo, Laura Zapata fue la encargada de cuidar a su abuela. Pero también Thalía se ocupó de algunos momentos de salud de su abuela, cubriendo algunos gastos. Eva Mange Marqués fue madre de Yolanda Miranda, quien fue la mamá. De Laura Zapata, Thalía, Federica y Gabriela Zodi. Yolanda Miranda partió de este mundo el 27 de mayo del 2011 por un infarto, motivo por el cual Laura se hizo cargo de su abuela. No obstante, desde años antes la relación entre Zapata y Mange era mucho mejor que la de madre e hija con Yolanda. Y es que Laura Zapata tan solo tenía tres añitos de edad cuando su madre se volvió a casar con Ernesto Zodi. Él rechazó la presencia de su hijastra en vida, por lo cual Laura se fue a vivir con Doña Eva Mange. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a gustar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.